Bueno, pues buenos días. El título de la charla, La estructura como oportunidad, lo que quieres transmitiros y plantear, el entender la estructura, sobre todo en el contexto quizás más de los proyectos arquitectónicos, trabajando en colaboración con arquitectos, que es a lo que fundamentalmente me he dedicado, entender la estructura no como un requisito o como un problema, como algo que aparece en el proyecto y hay que tratar de resolver sin que lo estropee demasiado, sino como una oportunidad, como una base de partida a partir de la cual desarrollar el proyecto y hacerlo evolucionar y hacer el proyecto algo más interesante. Es decir, apoyarse en la estructura, en los propios requisitos estructurales para que eso sirva de sugerencia, de motivación para desarrollar el proyecto, probablemente modificarlo, evolucionarlo, lo que sea. Me parece esto especialmente interesante en el contexto actual en el que se ha producido en los últimos ya 30 años o más un desarrollo exponencial, un desarrollo muy importante de todas las técnicas auxiliares del proyecto a nivel de representación, a nivel de control geométrico, de control constructivo, de desarrollo analítico. Es decir, tenemos muchísima capacidad de desarrollo y de análisis de cualquier tipo de geometría, de cualquier tipo de proyecto y, sin embargo, eso no ha estado asociado a la aparición de nuevos materiales, como sí que había ocurrido en épocas anteriores, que por sí mismos tuvieran la capacidad de sugerir nuevos sistemas constructivos, nuevas formas, nuevo tipo de proyectos. Me refiero, por ejemplo, a la aparición de las estructuras metálicas, del hormigón armado, posteriormente del hormigón pretensado con Freysenet, incluso las estructuras mixtas, estructuras tensadas, fueron sistemas constructivos en otras épocas o materiales que por sí mismos sugerían el desarrollo de nuevas formas, nuevas geometrías, nuevas estructuras conforme a las propiedades, características y cualidades de esos materiales y sistemas. Hoy actualmente ese contexto no se produce, en cambio se produce, como comentábamos, un enorme dominio de esos mismos materiales que mejoran la resistencia, mejoran los controles, mejora la calidad y un sobredominio también de todos los métodos analíticos y también constructivos. Entonces, ese contexto sugiere mucho o puede sugerir una enorme libertad formal y que prácticamente cualquier geometría, cualquier forma, pueda ser resuelta y construida. Y en ese contexto entonces surge la cuestión de qué papel puede jugar la estructura, si simplemente se trata de resolver una forma de la cual no participa, que le es ajena, o si puede aportar algo en ese desarrollo más a nivel de diseño, más a nivel proyectual de cualquier construcción. Para responder positivamente a esa cuestión hay dos factores que son los que quería presentar brevemente y luego os pondré una serie de proyectos en los que he tenido la suerte de colaborar estos años tratando de destacar en qué aspectos la estructura participó en el desarrollo de los mismos. Los dos factores a los que me refería que a mi entender confirman esa posibilidad o ese potencial de la estructura son, en primer lugar, lo que podríamos denominar la indeterminación del problema estructural. Esto lo que quiere decir es, para cualquier problema estructural, para cualquier proyecto, no existe una solución única ni existe una solución que sea la mejor. Existen un montón de posibles estructuras, de posibles sistemas, de posibles soluciones. La imagen muestra un dibujo del ingeniero inglés Anthony Hunt con 11 posibles esquemas para la cubierta de un estadio. Hay 11 pero podría haber otros 11 y otros 11 y otros 11. Hay infinidad de posibilidades de resolver esa cubierta. El cómo valoremos y cómo decidamos un sistema u otro puede depender de criterios objetivos, coste, facilidad constructiva, ligereza, facilidad de montaje, etc. Pero, aunque con eso iríamos reduciendo el número de posibilidades, pero hay también una serie de factores más subjetivos, que puede ser relación con el proyecto arquitectónico, factores estéticos, factores formales, que nos obligan a posicionarnos. Es decir, podemos tomar una decisión más a nivel de diseño, más a nivel de proyecto, que no depende sólo de un problema técnico o de un enunciado, digamos, lineal problema-solución. En segundo lugar, el potencial compositivo de la estructura. La estructura es algo físico, es decir, es algo material, y por lo tanto tiene una presencia en el espacio. Y esa presencia en el espacio lo configura, queramos o no. Es decir, puede haber una decisión que esa configuración del espacio sea ocultar la estructura, de tal manera que estamos decidiendo que no sea aparente, que no se muestre, y que queden integrados, por ejemplo, los pilares en los cerramientos, etc. En esta imagen... ¿Dónde está el puntero? Ah, vale, vale, no se oyen. Bueno, en la imagen se muestran dos posibles configuraciones de pilares en un espacio de una sala, que podría ser de exposiciones o una sala de oficinas. En la primera hay ocho pilares regularmente dispuestos en la retícula, y en la segunda se han eliminado cuatro alternamente. No quiere decir ni que una ni otra sea mejor, dependerá probablemente del espacio en el que esté ocupando, de cómo se vaya a configurar, de qué uso se le vaya a dar. Estructuralmente, si el rango de luces es moderado para un forjado inferior a ocho metros, una y otra funcionan las dos equivalentes, no hay una mejora o una economía en una u en otra. Sin embargo, si veis la imagen de la izquierda, la sensación espacial que da no tiene nada que ver. Son completamente distintas unas que otras. Y eso es la estructura la que está haciendo esa percepción del espacio. Esto es una imagen de Cecil Balmond trabajando en colaboración con Renculas en un proyecto. Y algo parecido podemos decir de esta imagen, que es el interior de la Stats Gallery de Stuttgart, de James Stirling, en uno de los auditorios interiores, en el que aparecen tres pilares con una cabeza de punzonamiento, con un gesto claramente escultórico. Entonces, el que aparezcan esos pilares en ese espacio claramente trasciende la problemática estructural. El que se manifiesten de esa manera está transformando radicalmente cómo se percibe ese espacio, tanto por el gesto escultórico de la cabeza de los pilares como por la propia localización. Con lo cual, tenemos esa posibilidad, ese potencial con la estructura de transformar el espacio, de que lo percibamos de una manera o de otra. Insisto mucho, no es que una cosa sea mejor o que no. En un caso igual puede interesar muchísimo manifestar la estructura y que tenga una presencia muy importante. Y en otros casos, igual tiene que dar un paso atrás y desde quedar oculta a tener una presencia mucho más discreta y que permita que lo que se manifieste o que la importancia del proyecto sea otra. Bien, a partir de aquí quería comentar varios proyectos, como decía, en los que he participado, destacando aquellos aspectos en los que la estructura tuvo esa oportunidad de desarrollarse y de hacer evolucionar el proyecto. En primer lugar, quería comentar un proyecto aquí en Madrid con Foster & Partners, proyecto no construido para el Campus de la Justicia, y van a ser los edificios de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia. En este proyecto trabajamos en colaboración con Buro Happel, que había trabajado previamente con Foster en muchas ocasiones, y lo que quiero destacar son dos elementos singulares de cada edificio, que es la cubierta del atrio y las salas de vistas, sobre todo en el sentido en que éramos el mismo equipo de arquitectos y de ingenieros, trabajando simultáneamente y en el mismo contexto en los dos edificios, y sin embargo, cada uno de los elementos, la influencia de la estructura o la configuración de la estructura o el desarrollo, fue muy distinto. Quiero decir que, como digo, no siempre tiene que, igual que la estructura, liderar, o muchas veces los desarrollos dependen del propio proyecto y de cómo se va configurando, no solo de las personas que intervienen en él. En primer lugar, la cubierta del atrio, en el primer caso, que es la Audiencia Provincial, que es el edificio que está ahí situado a la izquierda, era una cubierta circular, el objetivo era que fuera lo más transparente posible, para que dejara entrar la luz y diera un espacio de afanidad, tenía una limitación importante de altura, para no invadir el cono de aviación por la proximidad al aeropuerto de Barajas, y aquí el desarrollo estuvo muy orientado, muy basado por la experiencia previa de Bureau Apple en otros proyectos similares con Foster, en particular la cubierta del British Museum, de la librería del British Museum, y lo que sigue es generar una geometría que trabaje por forma, es decir, que minimice los esfuerzos de flexión, si los elementos están sometidos exclusivamente a esfuerzos axiles, hay un agotamiento uniforme de las secciones, y por lo tanto se puede optimizar su dimensión, optimizar su dimensión, aparte de la optimización estructural, supone que pueden ser elementos más pequeños, y por lo tanto ser una cubierta más ligera, que es lo que se pretendía. Estas son distintas geometrías que satisfacerían esos requisitos de minimizar los esfuerzos de flexión, y finalmente la geometría adoptada fue una geometría muy sencilla, de un casquete esférico ligeramente modificado para garantizar pendientes mínimas por temas de evacuación de agua, y respetar la altura, como comentábamos, para no invadir el cono de aviación, formada la estructura por una retícula bidireccional de vigas, de forma romboidal, con una familia secundaria que genera los triángulos, y evidentemente un anillo de tracciones, que es la que recoge todos los esfuerzos horizontales que genera el casquete esférico. Aquí tenemos una imagen de cómo sería la vista interior del atrio, y es un caso en el que claramente la estructura lidera el desarrollo de esa geometría para alcanzar el objetivo requerido de tener una estructura lo más liviana posible. En el otro caso, el Tribunal Superior de Justicia, la cubierta del atrio tenía una geometría más triangular, en este edificio las salas de vista estaban situadas a nivel de cubierta y iban a tener en principio una geometría poliédrica más facetada, por lo tanto se planteó una cubierta del atrio que tuviera una geometría menos curva y más siguiendo un poco que se relacionara con las salas de vista. Se importó inicialmente la retícula que se había utilizado en el otro edificio, una retícula romboidal con una familia secundaria, como comentábamos, y estructuralmente funcionaba muy bien, tienes una malla bidireccional, va cubriendo, además la propia geometría en triángulos hacía que también tuviera un trabajo por forma importante, y sin embargo en este caso, al ser distintos planos, una geometría con distintos planos con distintas inclinaciones, hacía que la percepción del interior de esa retícula diera una sensación mucho más densa, mucho menos transparente que en el otro edificio y que lo que se requería. Y se planteó entonces una geometría mucho más sencilla, como cubierta en diente de sierra, en la que se trataban de evitar las diagonales, justamente para evitar que tuviera una mayor presencia, que compitiera desde el interior. La geometría es muchísimo más sencilla que en el caso anterior, y sin embargo, estructuralmente funciona peor. Funciona peor en el sentido que son como unas celosías, va de cubierta en diente de sierra, al no tener diagonales, tiene que funcionar como una celosía biérendel, con lo cual los nudos tienen que ser empotrados, y ya requiere que el tamaño de las piezas tenga que ser algo mayor, como no se quiere que sea muy importante, se trata de reducir, pero entonces aumentan los espesores, y luego veis que es muy tendida, por lo tanto es también muy deformable, y obligaba a que la viga de borde en el perímetro, que veis que va haciendo el diente de sierra, estuviera empotrada en el forjado, y empotrada de alguna manera esas celosías que van formando la cubierta. A nivel espacial se conseguía el objetivo de que fuera una imagen mucho más transparente, pero la estructura está más forzada, en el sentido de que obliga a nudos más empotrados, no estar trabajando exclusivamente los frutos axiles, bueno, funciona bien, no hay ningún problema, pero no es el mismo tipo de recorrido en que la geometría viene determinada por el propio funcionamiento de la estructura. Insisto, mismos equipos trabajando a la MED, o sea que es más lo que va pidiendo o a lo que se va llegando en un caso o en otro. En el caso de las salas de vista, esto es en las de la audiencia provincial, tenían una forma más orgánica, curva, estaban situadas a nivel de planta baja, y la metáfora era como unas rocas blancas, situadas por encima de una lámina de agua, que estaba situada a nivel de planta baja. La geometría era relativamente compleja, en el sentido de geometrías curvas, inclinada también en alzado, venía determinada por el planteamiento arquitectónico, y la estructura se adecuaba de manera bastante sencilla en el perímetro, disponiendo una serie de pilares que se iban adecuando a la geometría, y se inclinaban o se organizaban según la misma. Y tenemos una imagen general de toda la estructura, es un caso en el que la estructura tampoco participa excesivamente en la configuración de la forma, y sin embargo, se adecua muy bien a la misma, y esto no nos dimos cuenta al principio, pero luego con el propio desarrollo, y en comparación con las otras salas de vista que ahora comentaremos, es una estructura muy robusta, en el sentido de que es muy fácilmente adaptable a cualquier modificación que surge, es decir, cualquier geometría la cambias, ajustas un poco la posición de los pilares, y prácticamente no tienes ni que volver a verificar nada, el funcionamiento sigue siendo el mismo, etc. En el otro caso, pasa un poco lo contrario, era como decimos una geometría, también compleja, pero más poligonal, y en este caso había toda una serie de requisitos, tanto estructurales como constructivos, de instalaciones y arquitectónicos, que convenía que satisfaciera la cubierta. En el sentido de la estructura, estos requisitos eran limitar la longitud de las aristas, porque a partir de una determinada longitud, el esfuerzo de flexión era muy importante y condicionaba mucho su dimensionado. Si limitábamos la longitud, trabaja más esfuerzos axiles, y como decíamos antes, se puede optimizar el dimensionado. Limitar también el número de elementos, el número de barras que llegan a un nudo, porque resolver esos nudos, cuando llegan todos a un vértice, es complicado, y entonces se limitaba, me parece que era hasta un número de 6 o 7 barras, que ya son bastantes, pero ya hay otra limitación. Limitar también el ángulo de incidencia en el que llegan unas barras y otras, lo mismo, para poder resolver adecuadamente el nudo de conexión. Veis que al final son todos requisitos que derivan de la estructura, pero acaban siendo requisitos geométricos. Arquitectónica y constructivamente había también requisitos, nuevamente acababan siendo geométricos, altura mínima libre, altura mínima para paso de instalaciones, pendiente mínima para evacuación de agua, etc. Todos estos requisitos se introdujeron en un sistema paramétrico que iba haciendo evolucionar la forma, la geometría, de tal manera que se satisfacían simultáneamente todos estos parámetros, que como digo, derivan de unas disciplinas u otras, pero acaban siendo parámetros geométricos. Y el resultado derivaba, por lo tanto, de un trabajo como conjunto de todas las disciplinas. Hasta ahí está muy bien, pero comparado con el otro caso, y es un poco el punto que tiene como casi contradictorio, es un sistema mucho menos robusto. Aquí cualquier cambio, no teníamos ningún control de qué podía suponer. De repente nos dábamos cuenta que había una esquina que convendría modificar, entonces obligaba a repetir todo el proceso. No teníamos un control de qué podía pasar si modificábamos una esquina, si eso obligaba a que la altura libre fuera menor, o aparecía un ángulo que no nos convenía, etc. Con lo cual, la sensación de control del proyecto, a pesar de, teóricamente, haber participado mucho más activamente en la estructura, en su desarrollo, era mucho menor. Y eso pasa un poco a veces con todos estos sistemas paramétricos, que están muy bien, pero tienes una cierta pérdida de control. Porque al final es un sistema que se desarrolla para satisfacer una serie de requisitos, pero ya no estás controlando tanto cómo es ese desarrollo. Insisto, no quiere decir que sea malo, pero yo creo que está bien ser consciente, que tienen, evidentemente, su parte positiva, pero tiene su parte de pérdida o cierta pérdida de control de no poder prever lo que puede suponer una situación u otra. Este otro proyecto, es un proyecto muy anterior, es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Acoruña, en los arquitectos Ángel Alonso y Victoria Acebo. Es uno de los primeros proyectos en los que participé y es probablemente la primera vez en la que fui cuenta de cómo la estructura, un requisito estructural que surge, podía participar, podía generar y hacer evolucionar el proyecto en determinada medida. Voy a describir muy brevemente cómo es la estructura. Tiene un núcleo interior de hormigón, un perímetro que es una fachada estructural formada por una serie de pilares metálicos y una serie de cajas de hormigón que se apoyan en el núcleo interior y en la fachada. Lo que quiero comentar son dos cuestiones particulares. Esto es una imagen del interior, se ven las cajas de hormigón que llegan hasta la fachada. Lo que quiero comentar, este es un alzado de una de las fachadas. Los pilares son pilares metálicos, metálicos, empresillados, porque la fachada tiene una doble piel y además así tiene una rigidez importante en el plano perpendicular a la fachada que tiene que recoger los esfuerzos de viento. En el desarrollo del proyecto vimos que estábamos controlando el pandeo y los esfuerzos de viento en la dirección perpendicular a la fachada, pero que se podía producir el pandeo de los pilares en el propio plano de la fachada. Es decir, en la zona en la que esos pilares se conectan luego mediante estructura secundaria a los módulos de hormigón, no hay problema porque es un elemento de hormigón o número de hormigón que es rígido, pero en los niveles superiores, por ejemplo, en este caso, aunque tengamos una estructura secundaria horizontal, un pilar se apoyaría en el pilar de al lado, que se apoyaría en el pilar de al lado, en el de al lado, pero no llegas a tener un elemento rígido, con lo cual se podría producir lo que se denomina pandeo global. La manera inmediata o evidente de resolver esto sería disponer un sistema de arrastramiento como el que tenemos a la izquierda con unas cruces de San Andrés que llevas todos los esfuerzos horizontales que se produzcan por pandeo a un sistema de arrastramiento y lo recoges. Eso, sin embargo, hubiera afectado a la percepción de la fachada en el sentido en que de repente empiezas a aparecer en una zona una concentración de elementos de arrastramiento que además se reconocen claramente como sistema de arrastramiento cuando lo que se quería era una imagen más continua de la fachada. Y se planteó en cambio entonces el distribuir todos esos elementos diagonales de arrastramiento, no concentrarlos en una esquina, sino distribuirlos a lo largo de la fachada, que son estos que aparecen aquí. De tal manera que cuando un pilar intenta pandear, va a pandear, como se diría la imagen de la derecha, la estructura secundaria horizontal lo lleva a la primera diagonal y allí va recorriendo la fachada de una diagonal a la otra. Evidentemente el recorrido de cargas es mucho más complejo, los esfuerzos para controlar el pandeo son mínimos, con lo cual no tiene una incidencia significativa y sin embargo esto permite, por una parte, que no se manifieste como un elemento claramente reconocible, estructural, que se trataba de evitar y en segundo lugar y sobre todo mantener la uniformidad de la fachada. Y de hecho, le dota a mi interés de un cierto interés en el sentido en el que van apareciendo diagonales que no se sabe muy bien si forman parte de la estructura, si es un tema compositivo, no sigue en un orden evidente que te permita prever cuándo va a ser la siguiente. Están situadas además ligeramente hacia el interior respecto a la estructura principal, con lo cual su manifestación es bastante sutil. Y me parece que es un ejemplo interesante de cómo un requisito estructural acaba formando parte de la composición de la fachada y acaba dotándole al proyecto probablemente de más interés. Tanto es así que la configuración de la estructura de cubierta, que inicialmente era una celosía tipo Warren más convencional, se planteó modificar para que se relacionara más con esa configuración estructural de la fachada. Se planteó un sistema similar en sentido que es duplicar la celosía, como tenemos en la imagen inferior, disponiendo alternamente los elementos diagonales. Como sabéis, una celosía triangulada es geométricamente indeformable. En el momento en que eliminas una diagonal, un cuadrado ya es deformable, pero si ese cuadrado está vinculado superior o inferiormente a otro triángulo, a una estructura triangulada, ya pasa a ser nuevamente indeformable. Esto nuevamente genera un flujo de cargas, un recorrido de cargas más complejo, diferente al habitual, pero permite también que cada celosía sea distinta y genera una imagen, como vemos aquí a la izquierda, que se relaciona más con esa configuración de la fachada, en el sentido que van apareciendo una serie de diagonales de manera menos evidente o incluso más confusa. Este otro proyecto bastante reciente es una estación de aguas curadoras en Oviedo, los arquitectos Padilla-Nicás utiliza estos mismos planteamientos de disposición alternativa de diagonales y de configuración diferente de distintos pórticos. Es un proyecto lo que se trata es de generar la envolvente de una serie de instalaciones de naves industriales, una estación de depuradora de aguas residuales. Este es uno de los módulos más sencillos, veis que son tres pórticos, una configuración habitual de naves industriales, de pórticos metálicos y una cubierta de chapa, con una geometría un poco más singular, un poco determinada por los arquitectos y en este caso, como veis, la configuración de alternancia de las diagonales es mucho más sutil, es simplemente no haberlas concentrado en el primer pórtico, sino que se alternan entre el primero y el segundo pórtico y entre el segundo y el tercero. Es una cosa mucho más sutil, pero nuevamente no lo estás concentrando en un sitio, bueno, cambia un poco la percepción. Esto, cuando los módulos van siendo más complejos, permite también en los distintos pórticos cambiar la configuración, lo que permitía también en estos pórticos alargados necesitábamos en el sentido transversal que no se disponían a rostramientos porque era la entrada y la salida del espacio y tenían que estar diáfanos, por lo tanto, no podían tener elementos diagonales hasta nivel de suelo y se requería, por lo tanto, que los pórticos transversales tuvieran rigidez. En algunos casos, esto no era posible por la altura libre que tenían que tener para incluir la maquinaria, pero en otros sí. Entonces, eso hace que aparezcan algunos pórticos diferentes a los otros siguiendo un poco la misma geometría y nuevamente la disposición de las diagonales se va alternando de unos elementos a otros. Genera, por lo tanto, una espacialidad interior que sigue siendo un sistema clásico. En el final, no os imagináis, un caso de estos, las limitaciones de coste, etcétera, eran iguales que en cualquier otro caso, con lo cual, es el mismo sistema, pero con unas pequeñas modificaciones que generan una imagen a mi entender más interesante o algo más elaborada. Este proyecto es un teatro en el Cairo muy reciente, de hecho, se acaba de inaugurar hace un mes la parte que voy a comentar que es un escenario exterior, para conciertos al exterior, lo hemos hecho en colaboración con los arquitectos Sancho Madridejos. Esta es una imagen de ese escenario exterior, que es como una cubierta, que en realidad ni siquiera es cubierta, es una estructura que permite colgar todo el tema de focos, etcétera, y que busca tener una presencia importante en el ámbito en el que se sitúa, que es un ámbito todavía en desarrollo muy diáfano. Los arquitectos planteaban una geometría muy compleja, como vemos aquí, en la que la parte interior que envuelve el escenario era un casquete esférico, la envolvente exterior derivaba más de un cinturón, un cilindro, y tenía en la parte superior una cubierta con una geometría interior circular y exterior elíptica. Se quería plantear una estructura metálica muy ligera y, como veis, la propia configuración animaba mucho a haber adoptado un sistema de estos que existen, tipo lánico, tipo mero, de sistemas de bolas y barras, que son estructuras trianguladas, que funcionan muy bien y que permiten adecuarse a geometrías. Sin embargo, en este caso, la geometría era excesivamente compleja para poder adoptar uno de estos sistemas y lo que se hizo fue desarrollar una, dimensionar específicamente los propios elementos metálicos, que son los que tenemos abajo, intentando que tuvieran la mínima dimensión, por lo tanto, a nivel resistente son prácticamente solo unas pletinas que van variando el espesor en función del nivel de esfuerzo y aparecen unas pletinas perpendiculares que generan los perfiles en cruz para controlar el pandeo de esas pletinas. Entonces, a nivel de la conexión únicamente llega la pletina, pero entre nudos aparecen esas pletinas de rigidización. Asimismo, la malla, como se ve en la imagen superior, se densifica más donde los esfuerzos son mayores, lo cual permite conservar ese mismo dimensionado de elementos, pero concentrando mayor número de elementos en las zonas más solicitadas. Tenemos una imagen de la ejecución de la parte de cubierta y de la inauguración hace un mes. Este es el escenario que está envuelto por ese casquete esférico formado por estos elementos metálicos. Este otro proyecto también de pequeña escala también con ACO Alonso es una vivienda unifamiliar aquí en Madrid, en La Moraleja, y para ser una vivienda unifamiliar tenía un rango de luces mayor del habitual, llegaba a tener luces de hasta 12-14 metros, voladizos de 6-7 metros. Se planteó inicialmente resolverlo con una solución de hormigón postesado que permite resolver con unos cantos muy razonables ese rango de luces, pero por otra parte los arquitectos tenían también una intención que se veía un poco en esta imagen en la que la cubierta se quiebra, de que los distintos niveles se relacionaran de alguna manera con la topografía del terreno. Y eso sugirió el adoptar una solución de losa maciza, no postesada, pero que fuera adecuando el espesor en las distintas zonas en función de los requisitos estructurales, es decir, en la zona de mayor luz pues tenía un canto mayor, en los extremos de los voladizos se reducía, en el empotramiento aumentaba, y entonces se generaba con eso, esto es una imagen del modelo de análisis, y lo que se generaba era de alguna manera una topografía estructural que se relacionaba también de alguna manera generando esos cantos variables potenciaba más esa intención arquitectónica de generar unos forjados que tuvieran una cierta topografía como el terreno. Un caso también claro de generación o de evolución a partir del comportamiento de la estructura. Algo parecido ocurre en estos proyectos pero a una escala mucho mayor. Si eso era una vivienda unifamiliar, este es el Palacio de Exposiciones y Congresos de León de Dominique Perrol y es un edificio de 200 metros de longitud y planteaba una gran cubierta que cubre todo ese espacio y se planteaba con una retícula bidireccional de celosías trianguladas. Esto era ya el planteamiento arquitectónico de partida. Busca de alguna manera esto y lo veremos en el siguiente proyecto con estructura metálica que son elementos lineales generar una imagen de superficie. Es decir, el hormigón es un material en cofras y ya te genera una superficie la estructura metálica son barras. Entonces, dispones vigas en una dirección, vigas en otra, celosías, pero tiene una dirección muy marcada. En el momento en que tienes una retícula bidireccional y si tienen la misma entidad una dirección y otra, esa direccionalidad de alguna manera se pierde. Obliga también a que esos nudos sean rígidos en las dos direcciones, lo cual tiene una complejidad constructiva sobre todo importante, pero en este caso permitía generar esa idea. Se planteaban además las celosías de canto variable adecuándose al nivel de esfuerzos. Para eso se dispusieron los núcleos que son estos elementos que aparecen ahí sombreados alternativamente, lo que permitía o potenciaba que se generara esa variación de espesores y el comportamiento bidireccional porque eso hacía que pudieran competir las celosías longitudinales con las transversales al estar en algunos casos apoyadas entre núcleos. Aquí algunas imágenes de espacio y el espacio interior en fase de construcción. Este otro proyecto en Bilbao, la ampliación del Palacio de Euskalduna de Federico Soriano, tiene esa misma problemática de partida de tratar de huir de una retícula muy unidireccional con estructura metálica. En este caso la problemática viene motivada por la propia geometría que tiene cubrir. La ampliación consiste en una cubierta cubriendo una de las plazas existentes para dotarlo de mayor espacio expositivo y como veis la geometría es muy irregular. Entonces, el plantear una estructura más lineal metálica que sería vigas en una dirección y una segunda familia en la dirección contraria no hay una dirección clara que la propia geometría del solar motivara. Esta es una de las maquetas que planteaba el arquitecto que como veis busca, en ese caso mediante el solape de una serie de formas cuadradas, busca cubrir toda la superficie de una manera uniforme, no marcando una dirección. Entonces, trabajamos en esta solución pero estructuralmente funcionaba muy mal porque ese apoyo de unos cuadrados en otros parecían elementos en voladizo que torsionaban las otras barras, todos los nudos tenían que ser empotrados, digamos que estructuralmente era muy complejo y además eso motivaba que los elementos fueran muy pesados, no funcionaba bien. Sin embargo, la maqueta sugería el poder utilizar los sistemas de estructura recíprocas que son unos sistemas que existen clásicos desde Leonardo da Vinci o antes que son sistemas que lo que es es una viga se apoya en otra viga que a su vez se apoya en otra viga que se apoya en otra viga y genera un recorrido circular de cargas. Como vemos la imagen de arriba a la izquierda no es una viga apoyada en un extremo en el otro extremo se apoya en otra viga que a su vez está apoyada en otra viga etc. Esto en su momento en la época de Leonardo da Vinci etc. tenía un interés también en la construcción en madera puesto que permitía cubrir grandes superficies con elementos de menor tamaño es decir las vigas de madera eran la mayor viga era del mayor árbol que se había podido encontrar para generar esa viga por lo tanto el ir apoyándose unas o en otras permitía cubrir una superficie de mayor tamaño con elementos pequeños. En este caso sugería porque claro estas estructuras pueden ser de una geometría regular cuadrada o triangular o pueden ir variando en escala o pueden ser completamente irregulares siguiendo el mismo principio. Si veis la imagen de la izquierda ya sugería que podíamos aproximarnos a esa idea igual no a la misma imagen pero sí a la idea de ir cubriendo la superficie de una manera más uniforme con elementos que tienen la ventaja que trabajan exclusivamente o principalmente a la flexión los apoyos en los extremos son articulados te los miden exclusivamente cortante con lo cual constructivamente y a nivel de funcionamiento es mucho más más sencillo. Al arquitecto le gustó la idea se trabajó en esa línea y esa es un poco la configuración final de la estructura imágenes del análisis claro como es una estructura decíproca y regular el entender el funcionamiento es muy complejo con lo cual lo que hacíamos era ir disponiendo cargas puntuales en distintos nudos e ir estudiando cuál era la ley de esfuerzos cortantes que muestra el recorrido que están haciendo las cargas y eso nos daba un cierto conocimiento o control de cuál era el comportamiento de la estructura. imagen del dimensionado de los elementos que además como eran de distinta luz y con distinto nivel de esfuerzo se decía además configurar de manera muy distinta desde grandes celosías de dos metros de canto a pequeños perfiles y PE que además iba muy en la línea también de lo que se quería arquitectónicamente de generar casi como una gran confusión en la estructura e imágenes del proceso constructivo. Voy un poco mal de tiempo me parece ¿no? Voy a intentar cinco minutos Vale De CaixaForum Madrid voy a intentar destacar únicamente una idea que es la que me parece más importante como es un edificio que imagino que todos conocéis es una intervención sobre un edificio existente la antigua central eléctrica del mediodía y el planteamiento arquitectónico de partida es muy ambicioso consiste en generar un corte sobre el edificio existente de manera que el nuevo edificio quede suspendido en el aire generando una plaza una plaza inferior una plaza pública abierta y luego completando el programa a nivel de sótano y a nivel de cubierta Evidentemente ese propósito de que el edificio quede suspendido en el aire cuando además es un edificio existente masivo de fábrica de ladrillo de muros de un metro de espesor supone un reto estructural muy fuerte muy importante pero cuando ocurren estas cosas tienen la ventaja de que todo el mundo es consciente de que el reto es muy importante entonces todo el diseño y todo el desarrollo va muy enfocado y muy guiado desde como estructuralmente se puede dar respuesta a ese reto entonces la configuración estructural adaptada es muy clara son tres núcleos dispuestos dos en las extremas y uno más en lateral que se conectan entre sí mediante un muro perimetral que está adherido conectado a la fachada existente que es un muro que para controlar los esfuerzos es de hormigón postesado y dos vigas de gran canto que conectan dos de los núcleos y que salen a los bordes para conectar con el muro perimetral que configuran ya un espacio de galerías muy ordenados como vemos en el nivel superior un espacio de galerías que tiene como 20 por 30 metros y que se resuelve con una estructura mixta entonces lo que quería esticar es que es un proyecto con un reto como digo muy complejo pero luego se consigue resolver con un esquema que se cuenta en medio minuto tres núcleos un muro perimetral conectado a la fachada evidentemente luego analizarlo desarrollarlo construirlo tiene mucha más complejidad pero a veces los retos más complicados acaban siendo a nivel de desarrollo casi más sencillos porque todo el mundo es consciente de eso y se trabaja desde el principio en el proyecto en esa línea a veces proyectos más sencillos con una complejidad aparentemente menor la estructura llega más tarde con lo cual cuando llega ya no encajan las dimensiones tienen que aparecer pilares apeados y no hay que canto para disponer una viga de apeo muchas veces situaciones más forzadas se producen en estructuras más sencillas la manera es que incluso en esas estructuras más sencillas trabajar desde el principio evidentemente no olvidarse por ambas partes desde el punto de vista arquitectónico y desde el nuestro no olvidarse entendiendo que es una estructura más convencional sino trabajarla desde el principio ahí hay un alzado de los muros con la disposición del trazado de postesado que es un trazado horizontal es más sencillo constructivamente y en este caso como la altura de los muros era muy importante tiene una rigidez importante y no era necesario contar con las fuerzas de desvío que puede generar el postesado con un trazado con un trazado curvo en el análisis la construcción de estos muros que este fue uno de los puntos también más críticos o de las decisiones más complicadas el cómo combinar por una parte cómo resolver la conexión de ese muro de fábrica hace un metro de espesor con el muro interior postesado y por otra parte qué podía pasarle a ese muro de fábrica de ladrillo cuando se postesara el muro de hormigón inicialmente se planteó primero realizar el muro postesado desconectado de la fábrica y luego conectarlo pero eso tenía un inconveniente constructivo de cómo realizar posteriormente esa conexión era muchísimo más complejo y por otra parte las estructuras de fábrica cómo funcionan es acomodándose a nuevas situaciones es decir tienes un muro de fábrica apoyado en una viga y esa viga se deforma la fábrica se agrietará se fisurará pero encontrará un nuevo acomodo entonces había una reflexión casi poco técnica si la fábrica se tiene que acomodar y se tiene que fisurar que lo haga desde el principio en el momento en que postesemos que estamos todavía en fase de obra y se va a reconstituir etcétera no que se vaya produciendo esa transferencia de esfuerzos entre ambos que necesariamente se va a producir que se vaya produciendo dilatadamente en el tiempo y nos vayan apareciendo ese acomodo posteriormente luego bueno hay toda una serie también de análisis viendo que la deformación que sufría la fábrica por acciones térmicas era del mismo orden que la que le iba a inducir el postesado se desplazó ligeramente el postesado hacia el muro de fábrica para centrarlo más en una teórica sección compuesta de la fábrica con el muro de hormigón etcétera pero pero el principio venía más de esas reflexiones previas que son menos analíticas y más de tipológicas o del comportamiento que puede llevar más que analíticas imagen del del postesado y la fachada ya sustentada en el aire postesada con el sujeta con ese muro de hormigón de este proyecto en realidad lo que quería comentar era introducir el siguiente proyecto hace unos años como sabéis vimos una enorme crisis en todo el mundo y en particular también en España en el sector de la construcción y entonces una de las vías de desarrollo de proyectos que hubo fue empezar a trabajar mucho más en América Latina en zonas que tienen un alto riesgo sísmico en España como sabéis el nivel de riesgo sísmico sobre algunas zonas locales es muy bajo moderado muy bajo y en cambio en países como Chile o como Perú la sismicidad es enorme este fue uno de los primeros proyectos en los que trabajamos un hospital en Santiago de Chile y evidentemente nos estudiamos bien toda la normativa chilena sísmica etcétera planteamos el proyecto lo fuimos desarrollando dimensionando y cuando ya estamos en una fase bastante avanzada del proyecto nos dimos cuenta que algo como que no cuadraba que no estaba bien que nuestros pilares eran más gordos nuestras vigas más grandes o sea que que estaba comparado con otros proyectos de allí estaba todo como como grande como sobredimensionado y el problema nos dimos cuenta es que habíamos diseñado un hospital como si estuviera en Madrid y luego lo habíamos calculado con la con la normativa de allí con las acciones sísmicas y eso no funciona porque la configuración del proyecto tiene que venir determinada por esa acción sísmica es tan importante que todo el proyecto tiene que cambiar entonces se adoptó un sistema que es mucho más habitual allí que es una retícula de vigas bidireccional donde con vigas de cuelgue que genera pórticos rígidos en las dos direcciones y sobre todo muy importante permite que la losa salvando luces de casi 8 metros sea de tan solo 15 centímetros mientras que si no tienes las vigas te vas a una losa de 30-35 centímetros que pesa mucho más y por lo tanto la masa sísmica es mayor los esfuerzos sísmicos son mayores y todo es mucho mayor en el momento en que hicimos eso claro todo empieza a encajar los pilares son menores los muros no tienen que tener tanto espesor tanto armado etcétera pero aprendimos esa lección que no puedes es tan importante y lo mismo ocurre con los edificios en altura no es solo que dimensiones contando con esas acciones que todo tiene que cambiar en este proyecto ya habíamos aprendido el tema pero aunque con todo hicimos justamente muchas veces lo contrario de lo que tienes que hacer en zonas sísmicas que es evitar poner la masa sísmica arriba que las plantas sean regulares etcétera con la diferencia de que éramos conscientes de lo que estábamos haciendo por lo tanto se planteaban ya unos grandes núcleos esta es la imagen de concurso y se planteaban unos potentes núcleos vemos que te iban a ser los encargados de resolver la acción sísmica y además tenía que aparecer una gran celosía a nivel de de cubierta para resolver el espacio de la gran sala de convenciones en un espacio casi del tamaño de un campo de fútbol diáfanos sin pilares en fase de concurso no nos dimos cuenta sin embargo de una cosa que es la clave del proyecto y es que esos núcleos podían trabajar conjuntamente con la celosía formando unos macropórticos rígidos estructurales y eso da la clave del funcionamiento del proyecto porque estamos hemos generado el propio proyecto ha generado una problemática enorme al concentrarla más arriba al no ser los niveles inferiores regulares pero la respuesta estructural es de la misma escala es decir es una estructura que es todo el edificio esa estructura esos cuatro núcleos con el pórtico rígido tiene la suficiente dimensión y la suficiente rigidez para recoger esos esfuerzos horizontales luego aparece toda una serie de pórticos intermedios que resuelven más efectos locales etcétera pero la clave del proyecto son esos cuatro o cinco núcleos unidos por esa celosía por esa celosía perimetral entre unas imágenes de la construcción y acabo ya muy brevemente con dos proyectos que acabamos de terminar el desarrollo y que están en fase de obra muy brevemente una torre en Marruecos 250 metros de altura con Rafael de la Hoz aquí en realidad se plantearon el proyecto bueno ha sido un proyecto que a nivel de desarrollo político todo lo que va alrededor del proyecto ha sido muy complejo es un proyecto que inició hace muchos años Rafael de la Hoz en Casa Blanca en vez de en Rabat con otra torre aquello se paró se transformó en otra torre de más altura y en otro sitio en Rabat y con el condicionante que es lo que quería comentar de una imagen que ya había visto el presidente del banco ya había visto el rey en Marruecos que es lo que manda y que era muy difícil cambiar tanto es así que se planteó una estructura en diagriz con una fachada estructural en diagriz que funcionaba mucho mejor en comparación con una estructura más de pórtico de elementos verticales y horizontales como era la estructura de las torres gemelas como un macro pórtico un tubo rígido y se hicieron los análisis comparados de los resultados etcétera pero mandó mucho más la imagen inicial independientemente de que el coste los kilos de acero etcétera fueran mayores para seguir manteniendo esa retícula de líneas verticales sin que aparecieran las diagonales con lo cual muchas veces el diseño del proyecto como contaba al principio no viene tanto determinado ni de la estructura ni de la arquitectura sino de otras cuestiones y bueno no quiere decir tampoco que sea peor y ya termino un proyecto actualmente en construcción la facultad de psicología de Málaga voy a destacar un poco volviendo al principio un proyecto que nos costó muchísimo encajar la estructura gran parte de la imagen del proyecto son esos patios que están como contrapeados entre sí y que a nivel estructural pero marcado arquitectónicamente se quería que las pantallas donde apoyaran que son estas que aparecen ahí en rojo estuvieran contrapeadas ese juego de contrapeo igual que los patios están contrapeados pues que cada patio tuviera apoyo en un extremo pero no en el otro eso hace que ya los patios tienen de por sí una luz importante de 18 metros y complicaba mucho la configuración de la estructura planteamos inicialmente haberlo resuelto con unos forjados postesados pero el contrapeo de los patios complicaba muchísimo el trazado de los cables y finalmente se adoptó un esquema que es una estructura metálica con un forjado de hormigón una estructura mixta y a mí me gusta mucho porque lo que hace al final es una estructura que también va alternándose y se va contraponiendo van apareciendo unas vigas transversales que conectan las pantallas rojas entre sí y otras vigas que son de patio que se apoyan en esas vigas transversales con lo cual cada patio tiene a un lado viga al otro lado tiene la pantalla y las otras vigas los apoyos se van contrapeando estas son imágenes de la semana pasada aquí vemos una de las pantallas llegan las otras dos vigas y veis además que la viga transversal cuando llega al núcleo de hormigón no llega directamente porque tiene que ser tangente al patio sino que se llega a apoyar otra vez en la otra viga con lo cual vuelve a ser de una manera más sutil una estructura recíproca como veíamos antes con la imagen de los nudos y con esto termino como decía el objetivo de todos estos proyectos que igual he ido contando como muy rápidamente sin detenerme no es tanto cada proyecto en particular sino el transmitiros esa posibilidad ese potencial de la estructura como una herramienta de trabajo y de diseño creativo muchas gracias aplausos